Si querés conocer los secretos del riego de las plantas de nuestro hogar, prestale atención a los consejos de Santiago de Jardín Botánico de Córdoba. Una de las consultas más frecuentes que recibimos en el jardín es cuántas veces regamos nuestras plantas. Eso va a depender de qué plantas tengamos y dónde estén ubicadas. Lo que sí les podemos decir con seguridad es que lo recomendable en esta época del año es regarlas al mediodía. ¿Por qué? Porque es el momento del día donde hace más calor y de ese modo protegemos nuestra planta. Mientras que si regamos al atardecer, el frío de la noche la puede lastimar. Y bueno, este fue nuestro tip estiloso de hoy.